Guardia.com que nos acompañan en esta mañana, vamos a estar dialogando con la gerente de Metrolínea, Ángela María Farag. Ella nos va a estar comentando de la ruta de la excelencia que a partir de hoy empieza en la ciudad y de otros proyectos que vienen para el sistema de transporte masivo. Buenos días, gerente. Muy buenos días para ti y para todas las personas que ven esta transmisión. Gerente, empecemos hablando precisamente de la ruta de la excelencia que pues a partir de hoy empieza a funcionar para todos los bumangueses y también su área metropolitana. Bueno, la ruta de la excelencia que es esta ruta que vemos, no sé si los televidentes alcanzan a identificar, si se puede hacer algún tipo de acercamiento, es una ruta que en coordinación con el alcalde de Piedecuesta, en coordinación con nuestros operadores y con todo el equipo de Metrolínea, vamos a iniciar con miras a optimizar los tiempos, pues los sistemas masivos tienen que tener menos puntos de transferencia con miras a que el usuario pueda llegar más rápido a su destino. En este momento nuestras rutas que son 37 tienen entre 50 y 60 paradas. Lo que se quiere hacer con esta ruta expresa es empezar a identificar que los sistemas masivos tienen que apuntar a menos puntos de transferencia y esta es la primera ruta que llega a eso. Esta es una ruta que tiene 12 paradas saliendo del portal del valle hasta la estación WIS. Anteriormente los ciudadanos se demoraban una hora 25, ahora se van a demorar 40 minutos, van a tener un punto de transferencia o la transferencia entre un vehículo y otro va a ser de 7 minutos, es decir que vamos a optimizar también tiempos. Y esto es un escenario con miras a ir avanzando en lo que deben ser las demás rutas desde el punto de vista operacional. Como te expliqué, dado que casi todas las rutas paran en todas las estaciones, pues eso no nos permite ser óptimos, eso nos lleva a que la operación también se le incrementen los costos y estamos haciendo toda una reorganización operacional financiera para luego llegar a los contratos. Y esto es hacia donde estamos apuntando, estamos trabajando a darle un nuevo rumbo a Metrolínea y esto no solamente nos va a ayudar en mejoramiento de servicios, sino también en buscar una mejor operación. ¿La ruta de la excelencia implica que de pronto se recorte también la frecuencia en la T1, T3? Es decir, estos mismos buses que estaban funcionando para el T1, T3 van a ser usados para la ruta de la excelencia. No, nosotros tomamos vehículos de la P7, optimizamos lo que fue la ruta P7 y en el marco de ese ejercicio optimizamos la flota para atender la ruta expresa y con eso lo que hicimos fue reducir el número de paradas, mejorar frecuencia y los demás vehículos los pusimos a disposición de las demás rutas. Las demás rutas se mantienen, se mejoró algunos temas de frecuencia, otros se les mantuvo la frecuencia. Uno de los temas importantes a resaltar también es que pudimos empezar las parametrizaciones de los vehículos, ¿qué es esto? Esto es que cuando usted se suba a nuestros buses, usted va a empezar a escuchar la siguiente parada desde en tal punto y va a poder identificar o visualizar en textos, en las pantallas que tienen los vehículos. Iniciamos con estos 16 buses de la ruta expresa, hay que seguirlo haciendo con los demás vehículos y las demás rutas. Un poco lo que queremos es para que la gente empiece a identificar lo que es tener un mejoramiento de servicio y eso es lo que vamos a empezar a trabajar de ahora en adelante con relación a todas las rutas. Si se dieron cuenta también hoy, vieron unas modificaciones, adecuaciones en algunas estaciones porque efectivamente las estaciones se encontraban en delicado estado y eso pues nos ayudó a hacerles algunas intervenciones tanto visuales como de infraestructura. Tenemos que seguir mejorando para atender las 22 estaciones que nosotros tenemos, pero paso a paso se van haciendo las cosas y paso a paso los ciudadanos se van a dar cuenta de los avances que vamos a tener. Me dice que son en realidad 16 rutas para la ruta de la excelencia. No, la ruta de la excelencia es una sola que está siendo servida por 16 vehículos. Ah, ok, perfecto. ¿Desde qué hora hasta qué hora, gerente? La hora empezó desde las 5 de la mañana y termina a las 8 de la noche. Perfecto. Bueno, varias son las sugerencias, gerente, que hemos recibido también de los usuarios y precisamente usted lo menciona, la estación de las condiciones o el estado en que se encuentran los vehículos de Metrolínea y también las estaciones. ¿Qué se está haciendo al respecto? Y ya pasamos a algunas preguntas que nos han hecho los usuarios a los correos y a las redes sociales de Vanguardia.com. Bueno, con relación a las estaciones, pues ya seguramente las personas que han utilizado el sistema Provenza, Cañaveral, Lagos, la estación temprana de Pie de Cuesta, ya han podido identificar algunas mejoras desde el punto de vista de infraestructura, desde el punto de vista también de imagen, pues las películas que protegían las puertas se encontraban en muy mal estado, ya se empezaron a hacer los cambios de películas de protección, algunas estaciones no tenían los nombres de las estaciones, que uno dice, pero eso no es importante, pues cuando uno va en el bus y hay tanta gente, pues la mejor forma es mirar por un lado a ver cómo es que se llama la estación, yo creo que todos los que utilizamos el sistema, eso nos pasa, que por estar pendiente de las cosas o uno viene hablando por teléfono, pues se asoma y pues sí es importante. Y adicionalmente veían donde iban los mapas, estaban también o golpeados o rotos, eso ya también empezamos, ya se evidencia un cambio. Este tipo de mapas cuando llegamos, pues el sistema no los tenía, empezamos a instalarlos en los 16 buses que atienden la Ruta de la Excelencia y en las estaciones ya se empezaron a montar los mapas con todas las 37 rutas identificados por colores, como se venía manejando, pero se le hizo un diseño mucho más práctico, mucho más adecuado para poderlo entender mucho mejor, pues nuestro sistema no es tan complejo, entonces lo hicimos más accesible al ciudadano. Y yo creo que con esto, pues vamos avanzando frente a estos escenarios. También pusimos a disposición de nuestros usuarios una oficina de atención que va a quedar, que queda en la estación de Provenza. Este es un tema también de acercamiento, nos interesa mucho, así como este espacio, que nos cuenten qué les parece, que nos cuenten cómo podemos seguir avanzando para poderlos atender mejor y que el sistema se convierta en eso, en un mejoramiento de la calidad de vida para la movilidad, que efectivamente me sirva porque puedo llegar mucho más rápido. Realmente el servicio sí nos lleva más rápido, pero tiene unas condiciones frente al tema de calidad. Si tú tomas una moto que te lleva hasta Piedecuesta, te va a cobrar casi 14 mil pesos desde la UIS hasta Piedecuesta. Si tomas un servicio público que te lleve desde la UIS hasta Piedecuesta, te va a cobrar entre 5 mil, se va a demorar casi una hora diez. Entonces aquí hay unos beneficios frente al tema del tiempo, que para nosotros, sobre todo las personas que son madres o que son padres, pues aprovechan llegar mucho más temprano para poder estar con sus hijos, ayudarlos a hacer las tareas. Y eso es lo que queremos ofrecerles a todos ustedes, y es optimizar para poder estar más tiempo con la familia. Vamos a leer algunas preguntas que yo tengo acá, nos han enviado al correo electrónico, y también pasamos a Luisa, que nos está acompañando en la jornada de hoy, y ella nos va a hablar también de algunas sugerencias, inquietudes de los usuarios a través de las redes sociales. Acá tenemos pues Ariadna Suárez, que dice básicamente que el bus P3 de placas, menciona las placas, se encontraba con la puerta trasera dañada. Me subí en la estación de Payador, y el conductor antes de llegar a la estación de Provenza tuvo que parar dos veces. En la estación, parar dos veces en la estación de Provenza, nos hizo bajar del bus para que esperáramos otro. Aproximadamente 10 minutos llegó otro bus, otro P3 desocupado, y todos pensamos que la empresa lo había enviado para recoger la gente que se había quedado allí, para descongestionar la estación, y qué sorpresa nos llevamos cuando nos subimos, más o menos al llegar al viaducto García Cadena, otra vez empezó a fallar. Entonces, tenemos otra sugerencia de Ernesto, que básicamente va hacia lo mismo. El estado de los vehículos de Metrolínea generalmente es implorable cuando llevan más de 100 pasajeros a bordo, ¿qué se está haciendo al respecto? Los buses, ¿se encuentran en la capacidad y en el estado adecuado? La flota que tiene Metrolínea es una flota de 264 vehículos, de esos 264 vehículos tenemos en operación 160 y pico vehículos. Estos que están en operación efectivamente por las condiciones en que se ha manejado la operación y las debilidades económicas que la misma operación nos ha generado, no han tenido los adecuados mantenimientos, eso ya lo hemos venido conversando con los operadores, ellos ya han venido haciendo unos esfuerzos, estos buses que salen en la ruta de la excelencia, se les hizo unas adecuaciones y unos mantenimientos adicionales. Entre las semanas pasadas y esta semana, pues realmente los operadores llevan ya más un mes haciendo gestiones para mejorar el tema de las condiciones de ese escenario, y los operadores también, pero créanme que ya hemos venido acompañando en el proceso a ellos para que hagan todas las diligencias administrativas y operativas. Ellos ya tienen unos contratos adicionales, no por Metrolínea, sino ellos entre sus gestiones para atender directamente dentro de los patios provisionales que tenemos la adecuación de los vehículos, que eso pues también les permite mejorar costos. ¿Pero se van a adquirir más vehículos o dentro del presupuesto, en este momento que maneja Metrolínea no está contando? Lo que pasa es que Metrolínea no compra vehículos, Metrolínea se encarga de la operación del sistema, lo que compran los vehículos son los operadores, los operadores compran los vehículos teniendo en cuenta la ampliación de la infraestructura, porque así está establecido en los diseños de los sistemas masivos, y en ese orden diría que en la medida que tengamos la infraestructura adecuada, se hace la ampliación necesaria y en esa ampliación pues se hacen los requerimientos para compras de nuevas flotas. ¿Qué está pasando? Nosotros a la fecha deberíamos haber tenido cuatro portales, así lo estableció el plan de desarrollo que en este momento se encuentra en ejecución, del 2002 al 2015, en ese plan de desarrollo se contemplaron la construcción de cuatro portales, a la fecha no tenemos ninguno construido, entonces esa es una de las grandes dificultades, el por qué no hay una de las flotas, porque digamos lo que realmente nos genera un mayor número de usuarios es la infraestructura, y eso quedó evidenciado cuando se puso en servicio en el 2013, la estación temprana de Piedecuesta, el número de pasajeros se duplicó, eso es una evidencia y una muestra de que efectivamente la infraestructura sí ayuda a que más usuarios se suban al sistema, y en esos temas es donde tenemos que continuar, revisar cuidadosamente, para mirar cómo avanzamos en infraestructura hacia Girón, hacia el norte, cómo atendemos el tema de Florida Blanca, dado que la situación con Papi Quiero Piña, pues terminó siendo una situación que ya no vamos a tener por tal, por la situación del laudo arbitral, y en las condiciones en que nos dejan ese lote, y que pues nos vamos a demorar haciendo la adecuación, o los requerimientos jurídicos a que lleguemos, entonces realmente, digamos, paso a paso estamos revisando cada uno de los escenarios para ir cuidadosamente, hacer las acciones que tengamos que hacer, de manera responsable, de manera cuidadosa, la entidad viene de un ejercicio de planeación débil, de un tema de infraestructura también débil, y nosotros pues tenemos que ser, avanzar con paso firme, pero con cuidado. ¿Significa eso, gerente, que esos cuatro portales tendrán que construirse, hacerse en esa administración? Esto tiene la siguiente situación, hay un tema financiero, esos recursos vienen de Banco Mundial, digamos, de banca, dado que esos recursos no se pudieron ejecutar en la vigencia anterior, hubo un aplazamiento que hace el gobierno nacional, digamos, como ese castigo, usted no ejecutó, no planeó bien, no pudo hacer la obra en el tiempo que tenía que hacerlo, entonces, hace un castigo, esos recursos quedaron trasladados para el 2017-2018, estaríamos iniciando procesos, nos toca revisar primero diseños, porque ya los diseños están listos, en el caso del norte, los terrenos están contratados, en el caso de Girón, el contrato fue contratado en septiembre, tenemos un tema con la interventoría que está relacionado a que este no tenía vigencia futura, si estamos pues revisando el tema con la Junta Directiva sobre ese asunto jurídico, y hasta que no tengamos la seguridad técnica de que los terrenos son los que son, de que los lugares correspondan a una operación adecuada, porque efectivamente lo que nos ha sucedido es que los terrenos que se compraban nos están generando rutas en vacío, o nos puedan generar una operación en negativo, nosotros no podemos ser irresponsables en ese escenario, y estamos siendo cuidadosos en la revisión de los diseños que nos dejaron. ¿Se puede mencionar esos cuatro puntos donde quedarían los portales? Digamos, tenemos, yo creo que los escenarios están en revisión, y los diseños también están en revisión, entonces son escenarios que nosotros queremos ser un poco respetuosos para las revisiones, por lo que ya hay contratos y hay escenarios dados. Perfecto. Vamos a pasar entonces a preguntas que tienen en este momento Luisa, de los usuarios a través de redes sociales. Luisa, buenos días. Buenos días, gracias, Jazz. Gerente, nuestros usuarios por medio del numeral Opino de Metrolínea nos están enviando muchísimas, la verdad, muchísimas preguntas. Pero siguiendo en la línea tal vez de los buses, Jessy Calderón, arroba Jessy, 2709, pregunta, ¿piensan implementar GPS en los buses para conocer sus frecuencias y en un futuro de la tarifa de transbordo? Bueno, en este momento el sistema tiene, si bien no todos los buses, nosotros tenemos una plataforma tecnológica que nos permite identificar en algunos casos dónde está ubicado el bus, lo que pasa es que ese sistema no se estaba implementando en el ente gestor. Este tema de la ruta de la excelencia que iniciamos hoy fue precisamente la instalación y la parametrización de eso. Por eso también se pudieron instalar los audios cuando el GPS nos identificó realmente el punto donde está ubicado la estación y el vehículo llega, le llega la información real. Esa es la información que estamos utilizando y que se alimentó el sistema para poder arrancar la ruta de la excelencia. Adicionalmente, Metrolínea tiene un app que nos permita a nosotros también identificar en qué momento y por dónde va el bus. Obviamente hay que hacer algunos ajustes porque las rutas se están reorganizando para poder identificar, pero ya lo hicimos con la ruta de la excelencia, entonces los usuarios van a poder identificar dónde está el vehículo, cuántos minutos se demora. Dado que este es un sistema que no se venía utilizando, pero que sí tenían los vehículos, en unos casos, pues por la falta de uso, por la falta de información no se utilizaba, pero el sistema cuenta con eso. Mientras avanzamos, lo estamos implementando en rutas de la excelencia, mientras lo seguimos implementando en las demás rutas. Pero eso ya, digamos, ya hemos tenido unas opciones puntuales para eso. Continuamos también, gerente, con algunas inquietudes sobre las frecuencias. Básicamente, las personas se quejan porque en realidad duran mucho tiempo haciendo transbordo. Pueden que salgan muy temprano de sus casas, pero cuando van a hacer transbordo se encuentran con que tienen que esperar 20 minutos más para que llegue la ruta que necesitan. ¿Qué se está haciendo al respecto? ¿Cómo van a mejorar esas frecuencias? Bueno, nosotros tenemos unos temas de frecuencia. Algunas rutas estaban calculadas sobre 12 y 10 minutos, precisamente por el tema de flota que ya les habíamos comentado. Ese tema de frecuencia es lo que no le genera credibilidad a la entidad. Y porque, digamos, si lo vimos en pruebas las semanas pasadas, entonces usted tiene su vehículo que va con 12 minutos y si el vehículo se le dañó, entonces ya perdió 12 minutos, le toca esperar el que sigue y el que sigue vuelve y se daña porque nos pasó las semanas pasadas que estábamos haciendo pruebas desde el puesto de control. Entonces ya las personas son 12 y 12, son 24 minutos. Entonces ya usted no tiene la frecuencia que si bien la frecuencia sí de alguna manera los vehículos desde la partida salen, pero por la situación, digamos, del daño o del tráfico o de los accidentes que nos afectan mucho en este momento también, pues la frecuencia no se cumple. ¿Qué hemos hecho? En nuestro puesto de control hemos establecido unos procesos de mejor seguimiento. Ese proceso de mejor seguimiento tenemos ya dos turnos desde los patios que nos ayudan a hacer un control de flota con miras a mantener la frecuencia porque realmente lo que nos molesta a nosotros como usuario frente al tema de las frecuencias es no saber cuánto tiempo se me demora la frecuencia. Entonces uno está ahí esperando la estación y yo miro de un lado, miro del otro, el bus no viene, no sé si llega en siete, si llega en dos, si llega en tres. Hay también un tema de información frente en qué momento me llega el vehículo. las pantallas que tenemos en algunas de las estaciones no estaban funcionando. Ya hoy, digamos, las de Provenza ya están habilitadas para que la persona pueda empezar a identificar cuánto tiempo le falta al vehículo para llegar y yo creo que eso pues nos ayuda también a controlar los temas de frecuencia. Habían unas debilidades desde el punto de vista del control y eso, digamos, ajustes ya también los estamos empezando. yo creo que la mejor prueba que van a tener los ciudadanos y usuarios del sistema es que se monten a la ruta expresa durante, desde hoy y empiecen a identificar si efectivamente son los siete o no son los siete minutos entre un bus y otro, si efectivamente son los cuarenta y los no cuarenta minutos. Eso nos ayuda también a nosotros a hacer las correcciones adicionales a que haya lugar. Ya esta es una ruta que quedó implementada en el sistema pues no es una simple ruta de prueba, es una ruta ya implementada, aprobada por el área metropolitana. Entonces, y es un modelo que vamos a empezar a implementar en los demás, vamos a hacer un trabajo de seguimiento permanente y en eso pues invito a todos a que nos acompañen de una manera constructiva trabajamos juntos porque si creemos que el sistema operacionalmente es viable porque si creemos que el sistema nos lleva mucho más rápido que otros sistemas y eso es lo que realmente nos interesa. Voy a leer algunas inquietudes de los ciudadanos. Ariadna pues dice que el servicio siempre es algo demorado, que la frecuencia siempre tarda un poco, que además de eso cuando llegan los buses están muy llenos. Alejandra Hernández también nos habla al respecto y dice que quisiera saber qué ocurre con la ruta P3 Bucarica-UIS con las constantes demoras cuando los buses están trabajando esa ruta porque siendo la UIS, la Santoto, la UDI, puntos donde se recoge mucha gente es de tener en cuenta que esas rutas son insuficientes en tiempo y en cantidad de buses. La ruta lleva a Bucaramanga, Bucarica y viceversa. ¿Le podemos responder a esta ciudadana Alejandra Hernández de pronto con la ruta P3? Digamos que la P3 es una ruta casi universitaria le digo yo este modelo de la ruta expresa atiende también el tema universitario hacia otra zona esta ruta express nos atiende UTB, SENA y WIS. ¿Qué es lo que queremos hacer con las demás rutas? Además de bajar el número de paradas porque efectivamente con la flota nosotros nos toca en este momento ajustar el sistema operacional con la flota que tenemos por la condición financiera en que tiene el sistema y con esa flota que tenemos buscar los escenarios financieros para dar pero obviamente que eso se vea en beneficio también de los ciudadanos porque nuestro compromiso acá son los ciudadanos. En el marco de eso así como se diseñó esta ruta que atiende un escenario principalmente estudiantil si se dan cuenta nosotros recogemos en pie de cuesta tenemos la parada Portal del Valle Cisne Cabecera del Llano Villa de Conchas San Carlos y la siguiente parada es Palmichar ¿Qué es Palmichar? Palmichar tenemos todos los estudiantes de la UPV y ahí entonces vuelve y sale a Lagos Cañaveral Provenza y tenemos una parada que es la del SENA y la última es la de la WIS entonces esta ruta realmente tiene una visión de atender el tema estudiantil porque son los que nos interesa sacar mucho más rápido y son los que se nos acumulan mucho en las estaciones entonces el estudiantil el universitario y uno pues que ha sido universitario pues uno ya tiene cuál es su objetivo solo voy para la universidad es un poco los que se salen de clase pero digamos la mayoría va a la universidad y en ese sentido las rutas tienen que apuntar en eso en esta línea de la ruta expresa lo vamos a hacer con la P3 porque efectivamente dado a la debilidad que tenemos en temas de flota y a la situación mecánica de alguno de los buses como los explicaba si un bus se me vara y yo tengo una frecuencia de 10 minutos o de 12 minutos obviamente el siguiente bus se me va a demorar casi los 22 minutos para poder llegar ahí es donde tenemos nosotros el error de la frecuencia y eso es lo que nos está pasando entonces con las adecuaciones que están haciendo nuestros operadores con relación a la adecuación de los vehículos haciéndole un mejor control del puesto en Metrolínea vamos a poder mejorar eso eso no son cambios que se hacen de la noche a la mañana nosotros quisiéramos tener esto listo al 100% pero esto es una situación que se viene generando desde el 2010 quisiéramos tener como la varita mágica como las hadas de decir esto y como en las películas ya quedó arreglado pero eso en la vida real no es tan sencillo pero digamos nuestro objetivo principalmente son los estudiantes las rutas que van a atender a las universidades tenemos otro propósito que es el tema comercial queremos hacer rutas que nos permitan llegar a puntos comerciales ya tenemos un centro comercial que ustedes conocen que entre semana no cobra parqueadero y lo que hemos identificado en esa estación la gente deja su vehículo en ese centro comercial coge su bus de Metrolínea va a Bucaramanga hace la vuelta que hace en Bucaramanga y se regresa ¿cuánto se demoró de la estación de Cañaveral al centro? 7 minutos realmente eso es lo que se demora el vehículo cuando uno lo coge a tiempo cuando uno porque lo otro también y a mí me ha pasado que yo voy con 2, 3 cosas y yo digo no, este va lleno yo espero el otro que eso también nos pasa y entonces yo digo ay, es que se demoró 22 minutos no, lo que pasa es que no me quise ir en el que va lleno y eso ayer yo tomé yo estaba en la sede principal en Provenza y necesitaba llegar una reunión a la alcaldía y pues me fui en la en la T3 y fue 5, 6 minutos nos demoramos en en Metrolínea entonces realmente el sistema cuando ya usted estaba dentro del sistema si nos llevaba más rápido a nuestros puntos y el día que hicimos la inauguración pues la reinauguración de Palmichar también íbamos con un tiempo corto y nos llevó en 12 minutos a Palmichar desde desde Provenza entonces el sistema si nos está dando esa optimización en tiempo nos toca y mantener las frecuencias que se está generando por el estado en que tiene y además hay una situación muy particular y es que este sistema de Metrolínea fue montado muy parecido al modelo convencional que se venía implementando en el área entonces por eso tenemos tantas paradas por eso nuestras rutas son de 50 60 paradas eso lo hace largo lo hace tedioso la gente se incomoda más entonces eso nos toca ajustarlo realmente nosotros no podemos seguir en el modelo convencional nosotros tenemos que avanzar a un modelo que realmente apunta las necesidades de los usuarios y esa es la lógica en que estamos trabajando nosotros con nuestro equipo con los operadores y eso pues es es lo que queremos para el sistema significaría eso que entraría Metrolínea de pronto a negociar con los parqueaderos de centros comerciales para que ese modelo que específicamente es el centro comercial el parque Caracolí el que lo está haciendo se replique de pronto en otros centros comerciales ya sea el cacique ya sea nosotros no solamente queremos que sea un ejercicio que se haga sino que se replique en los tres municipios en Piedecuesta en Florida Blanca y en Bucaramanga estamos haciendo acercamientos para mirar si de pronto bajan las tarifas de los parqueaderos o hacen algunos tipos porque eso incentiva mucho el uso del sistema es que lo vemos o sea en ese centro comercial usted ve la gente entrando entra en vehículo y luego se sube al sistema además tienen un tema de pico y placa adicional entonces el que tiene pico y placa deja el vehículo va en 2100 a Bucaramanga se regresa rápido entonces realmente eso es un ejercicio que queremos hacer con los demás centros comerciales y miremos cómo avanzamos comercialmente yo creo que el sistema tiene muchas cosas positivas tiene muchas cosas que valen la pena encantar que valen la pena enamorar para que la gente también conozca nosotros tenemos nuestra tarjeta preferencial o personalizada es una tarjeta que mucha gente no conoce esa tarjeta que te permite a ti te permite dos beneficios muy muy interesantes uno y es que te presta entonces usted en cualquier otro sistema nadie le presta te rebaja tengo 2000 entonces si llevas 1800 pues el de la moto te deja subir o el del colectivo de pronto te deja subir el sistema te los presta entonces tú te subes no se te olvidó recargar y el sistema te deja pasar y en la siguiente recarga pues te cobra te cobra ese pasaje y el otro beneficio que nos pasa también y es que se nos perdió la tarjeta y me quedó un saldo de 2000 de 5000 pesos entonces si no te la han utilizado entonces te mantiene el saldo que tenías en la tarjeta entonces mira que hay unas cosas que el sistema tiene chéveres que nos pueden servir a nosotros en cualquier momento porque a mí me pasó un día salí a las 5 y media de la mañana yo me estaba quedando en la casa de unos amigos en Piedecuesta cogí el bus ahí en San Miguel y me fui a subir y no tenía carga a las 5 y media de la mañana ¿qué me dijo el conductor? dígale a alguien que le preste entonces pues uno a las 5 y media de la mañana con cara de que venga alguien que me preste 2000 pesos entonces termina uno comprando el pasaje en 2400 2500 y bueno total entré eso y cuando llegué a la entidad pues conté lo que me había pasado y todo el mundo me dijo venga la tarjeta personalizada y yo pero ¿por qué no lo decimos? entonces son cosas que nos pasan día a día y es el tema de la tarjeta porque es relevante y porque lo traigo a colación y es porque cuando nos pasa esa situación de las 5 de las 6 de la mañana que todos tenemos afán de llegar o a la universidad o al trabajo o a la cita médica o cualquier cita que tengamos vamos de afán entonces hemos encontrado tramitadores en el sistema entonces la persona de afán le compra y recarga una tarjeta en un punto que le termina valiendo 2400 y la persona de la afán paga los 2400 porque ya eso también lo hemos identificado entonces la tarjeta personalizada nos va a ayudar a que usted no pague más de lo que tiene que pagar en el sistema y que adicionalmente no lo tumben en algunos puntos de recarga que no tienen porque estar cobrándole esos puntos adicionales eso es un poco como lo que solo para concluir ya se están llevando a cabo esas negociaciones con los parqueaderos o esas conversaciones para que también accedan de pronto a optimizar el servicio y el uso de metrolina nosotros en el plan de desarrollo estamos haciendo unos acertamientos también con los jefes de planeación de todas las alcaldías queremos hacer planes de desarrollo que realmente sean articulados a una propuesta de desarrollo urbano para las ciudades para las cuatro ciudades y obviamente los centros comerciales juegan un papel importante no solamente ahí lo que hemos conversado también con los alcaldes es que metrolínea tiene que ir acorde al desarrollo de los municipios desde un punto de vista metropolitano o sea este es un proyecto metropolitano independientemente que atraviese cuatro municipios se tiene que mirar como un todo y en el marco de eso digamos si nosotros alcaldes si hay un crecimiento urbano ya sea por un centro comercial por un megacolegio o por una adecuación de un hospital etcétera metrolínea tiene que atender ese tipo de crecimiento urbano porque ahí es donde están nuestros usuarios y eso es lo que nos va a ayudar a nosotros también mejorar la operación entonces un poco lo que estamos trabajando es hacia dónde estamos creciendo como ciudad hacia dónde vamos a avanzar desde el punto de vista de planeación y en ese orden de idea nosotros también avanzar desde el punto de vista de planeación metrolínea estaba pensado de otra manera inclusive metrolínea debió haber iniciado desde el norte no como como está ahora que la mayor población se nos está generando desde el sur a través de pie de cuesta y esos ejercicios de planeación que no apuntaron hacia dónde están los crecimientos urbanos es lo que nos está llevando a la situación operacional que tenemos vamos con otras preguntas que tiene Luisa también de los usuarios a través de redes sociales gerente bueno muchos usuarios se quejan de las rutas sobre todo la PEDES y la B y la AVE pero hablando de usted estaba hablando de que teníamos que mirar el área metropolitana como un todo pues Naví Arámbula pregunta ¿metrolínea tendrá alcance y conexión con el municipio de Girón? eso como primera medida pero hay además otro usuario que se llama Juan Pablo Peláez que tiende la pregunta de tener una conexión dice el problema de Metrilín es que todas las rutas son de sur a norte de norte a sur ¿por qué no sean rutas más circulares o que vayan de occidente a oriente? bueno el otro día dentro de los ejercicios de modelación hay unos temas si ustedes se dan cuenta nuestras rutas alimentadoras casi que terminan siendo colectivos o paran en todas las esquinas realmente no son rutas alimentadoras en algunos de los ejercicios que hicimos con los operadores hubo una observación vale 10 como tenemos mejores rutas alimentadoras pero con puntos específicos de carga de pasajeros y usuarios como se hacen en los demás sistemas eso nos ayuda mucho no solamente a tener rutas circulares que es lo que hacen un poco las rutas alimentadoras sino también a tener un tema de frecuencia más adecuado porque entonces como usted no tiene tantas paradas ya usted sabe que el bus sale a las 7.45 o que llega a las 7.50 en tal parada y es mucho más fácil para el usuario frente al tema de Girón a Girón no hemos podido entrar porque no tenemos portal y eso es una operación que sin portal nos genera muchas rutas en vacío que son las rutas en vacío son pérdidas económicas porque los trayectos son demasiado largos y las cargas no generan esa estabilidad económica y eso pues porque pues es un recorrido en el diseño que tiene el portal o la estación que se va a construir en Girón solo tiene una salida y es carga en Girón ruta casi que directa a Bucaramanga la primera parada sería en la isla habría que hacer una estación en Real de Minas por ejemplo que también está proyectada pero tendría Girón Real de Minas y llega la siguiente parada sería la isla entonces si es un recorrido bastante largo nosotros no nos podemos apresurar a meter el sistema porque efectivamente para Girón necesitamos infraestructura para el caso de digamos el norte que no le preguntaron pero quisiera como precisarlo estamos tratando de llegar a la Virgen con unos ejercicios articulados pero la situación de la Virgen es que como tenemos una vía principal los vehículos no alcanzan a hacer los giros correspondientes y se nos vuelven unas maniobras peligrosas y dado de que no tenemos la infraestructura en este momento por portal nos tocaría hacer unas adecuaciones viales que estamos revisando pero en la medida en que estamos creciendo en esa medida la entidad tiene que apuntar como les decía dentro del desarrollo urbano la ciudad tiene y Metrolínea tiene que ser pensada en el marco del desarrollo urbano y nosotros tenemos que llegar al norte y tenemos que llegar a Girón obviamente desde el punto de vista operacionales reales concreto y con responsabilidad ¿cómo se va a realizar eso gerente? es decir este año debido a lo que usted menciona por la parte de infraestructura en este momento por lo menos este año se puede decir que todavía ni el norte ni Girón van a estar dentro de los proyectos de Metrolínea nosotros estamos planeando desde el punto de vista de diseño hay unos diseños que ya están listos para el norte hay unas observaciones técnicas sobre esos diseños si logramos tener técnicamente la certeza de que los terrenos son donde son de que efectivamente no nos genera ruta en vacío pues procedemos pero vamos a ser cuidadosos técnicamente independientemente de eso vamos a estar tratando con los operadores una vez modelemos el resto de rutas expresas como liberamos de pronto flotas como ya aquí las frecuencias van a ser menos paradas no vamos a necesitar tantos vehículos en algunas rutas como los que estamos necesitando ahora para atender el servicio hacia la Virgen esto pues nos vamos a demorar casi seis meses mientras hacemos las modelaciones porque pues no es un ejercicio fácil habrá que de todas maneras hacer algún tipo de infraestructura en la zona pero nosotros aspiramos a que antes de que finalice el año podamos tener algún tipo de modelaciones claras frente al norte y frente a Girón acá nos preguntan también en redes por qué no crear tarifas diferenciales de forma que se pueda bajar la tarifa base hablemos de las tarifas se ha venido negociando todo este año desde que empezó la administración el ingeniero Rodolfo Hernández básicamente una promesa que él hizo fue con la comunidad que iba a buscar todos los mecanismos posibles para poder reducir esta tarifa se han llevado a cabo también varias negociaciones incluso ayer también se realizó la última negociación para revisar la posibilidad de reducir esa tarifa que fue un aumento de casi 250 pesos estaba en 1850 pasó a 2100 entonces ¿qué ha pasado? ¿por qué no se ha reducido? ¿en qué proceso va? ¿hay posibilidades en realidad de que eso suceda? bueno el sistema tiene tres tipos de tarifas que es la de usuario que es la técnica y que es la diferencial la de usuario es una tarifa que se define o que la pueda definir la autoridad de transporte que en este caso es el área metropolitana teniendo en cuenta unas variables como son la competitividad del sistema y la capacidad de pago de los usuarios que fue la propuesta que Metrolínea le hizo y los operadores del sistema y los concesionarios le hicieron al área metropolitana de que por favor ajustaran la tarifa teniendo en cuenta la tarifa de usuario porque así se venía manejando desde el 2010 hasta el 2015 el único año en que se utilizó la fórmula tal cual de los contratos fue en el 2015 la tarifa diferencial que es una tarifa que que se estipula para una población determinada sean estudiantes adultos mayores etcétera eso pues hay que hacerlo en coordinación con cada uno de los municipios y con base a los recursos que los municipios destinen para el pago de esas tarifas porque ya se han visto modelos en otros sistemas en que el mismo modelo asume esa carga y no han habido programas en ese sentido positivos porque lo que ha generado son pérdidas por la capacidad de pago porque los sistemas no son autosostenibles en este momento ningún sistema en el país es autosostenible entonces esas cargas tarifarias pues no se les puede adicionar a los sistemas y eso lo que va a terminar es en un desequilibrio lo que se está trabajando en los planes de desarrollo como te mencioné estamos trabajando con los jefes de planeación de los municipios para mirar la posibilidad de incorporar con recursos de los municipios a través de programas especiales algunos tipos de tarifa diferenciados para la utilización del sistema eso es un poco lo que lo que estamos avanzando frente a las discusiones de modificar el acuerdo que estableció la tarifa digamos es una decisión del área metropolitana metrolínea en coordinación con los concesionarios hicieron algunas recomendaciones sobre el tema para darle la tranquilidad a los alcaldes la decisión de ayer fue una decisión respetuosa de los mandatarios en el sentido de la revisión de los riesgos jurídicos digamos por todo este escenario que se ha generado con metrolínea de que todo es una demanda de que todo el mundo está en contra del sistema que cualquier situación es una situación que va en contra de los intereses de metrolínea y pues ya muchos habían anunciado que iban a demandar también si la tarifa se bajaba entonces yo creo que ellos en un escenario respetuoso y viendo las implicaciones jurídicas que podría dar la no la modificación de ese acuerdo pues tomaron ayer la decisión que tomaron de no modificar el acuerdo para bajar la tarifa y bueno estaremos atentos que eso se dé pero nosotros independientemente de eso porque es claro que hay una situación por los escenarios que se dan político-administrativo que tiene el área metropolitana entonces pues es una decisión respetable pero acá estamos trabajando avanzando en nuestra ruta de la excelencia mirando cómo mejoramos el tiempo y en eso digamos esta ruta expresa que avanzamos hoy que es la RE1 por favor no se los olvide RE1 ojalá lo utilicen hoy nos cuenten cómo le fue nos verifiquen los tiempos así como nos mandaron todos estos comentarios pues también nos manden vean yo me subí me demoré fue 8 minutos a mí me fue bien así como nos hacen críticas negativas pues también habrán algunas cosas positivas no todo lo del sistema debe ser malo entonces si me llevo más rápido pues digámoslo que me llevo más rápido que me demoré un minuto más pues digámoslo que funcionó entonces también recibimos que es muy importante nosotros estamos haciendo queremos hacer unas adecuaciones de mantenimiento en nuestras estaciones a través de la oficina de atención el usuario que abrimos hoy en la estación de Provenza nos gustaría que ustedes nos contaran si ven una baranda que no está bien puesta o un vidrio que esté quebrado o los torniquetes que no están adecuados tómenos fotos mándenlos porque nosotros ya empezamos a hacer un seguimiento a través de mantenimiento para empezar a atender esas situaciones y yo creo que pues eso es lo que tenemos hacia allá estamos apuntando este sistema que es un sistema viable que es operativamente manejable y que estamos en coordinación porque insisto nuestro compromiso son los usuarios Gerente para darle respuesta a Álvaro Abril que él es el que pregunta que si existe la posibilidad de implementar una tarifa preferencial o sea una vez se solucione toda esta discusión que viene sobre la reducción de tarifas si es posible o no a dos mil pesos ¿se pensará? ¿se tienen los planes de Metrolínea crear esa tarifa preferencial? las tarifas preferenciales son viables contractualmente se puede en este momento el sistema lo que no puede es asumirlo digamos si nosotros logramos gestiones con los municipios o con el gobierno nacional a través del ministerio de educación etcétera digamos hablo ministerio de educación si conseguimos subsidio para los niños y niñas de determinados estratos eso lo podemos hacer pero en este momento que Metrolínea suma el costo de la tarifa diferencial pues en este momento por el esquema financiero que tiene la entidad no lo podemos hacer pero con gestiones de otros recursos si lo podríamos hacer ¿se compromete a hacerlo? estamos en eso estamos en eso no puedo decir porque no depende de mí los recursos no dependen de Metrolínea inclusive estamos trabajando como ya les conté con los jefes de planeación de cada municipio para mirar la posibilidad de lograrlo de incorporarlo en los planes de desarrollo pero eso también dependerá de la capacidad que tengan los recursos ustedes saben cómo recibieron nuestros alcaldes sus respectivos municipios hay unas prioridades también frente a determinadas poblaciones y yo creo que digamos estamos trabajando para mirar esas posibilidades pero este es un tema netamente económico estamos trabajando con la UPV porque pues la UPV nos mueve un promedio de 2.000, 3.000 pasajeros al día sobre todo por la estación de Palmichara que se habilitó ahorita en febrero de tener un punto de recaudo en la UPV ya Tisha está coordinando las tareas con la UPV y así en varios puntos de comercializadora frente a centros de salud yo creo que ahí es un punto importante para los ciudadanos y eso es un poco como los ejercicios de mercadeo que estamos avanzando y que le estamos además solicitando a nuestros operadores para avanzar y en ese tema de servicio también juega un papel muy importante los conductores gerentes varias son las sugerencias y quejas frente al maltrato de los conductores frente al irrespeto con los pasajeros Alejandra Hernández nos dice si se sancionan o no a los conductores cuando manejan de manera inadecuada Carlos nos pregunta también si existen campañas de sensibilización con los conductores teniendo en cuenta el maltrato hacia las personas ¿hay una capacitación? ¿hay un entrenamiento para estas personas? o definitivamente los operadores efectivamente hacen un plan un plan que Metrolínea en su momento no le hacía un adecuado cedimiento sobre eso y efectivamente digamos es un aspecto que tenemos que mejorar nosotros ayer con la implementación de la ruta expresa tuvimos dos jornadas de de apoyo con ellos frente al servicio una fue a las 9 de la mañana y la otra a las 3 de la tarde fueron casi más de 150 conductores y no solamente conductores es que realmente esto es un solo equipo o sea nosotros como sistema somos uno solo no son los operadores por un lado no es TISA por un lado no es el ente gestor por un lado todos somos uno solo y ese solo le ofrece un servicio a los municipios y a los ciudadanos en esa lógica digamos nos sentamos ayer con las personas que nos venden en las taquillas con nuestros conductores con el equipo en Metrolínea mirando como mejoramos esa primera cara esa primera impresión que tienen los usuarios del sistema nuestros conductores y nuestros taquilleros son ese primer acercamiento y son humanos igual que nosotros y tienen problemas igual que nosotros y entonces es como empezar a trabajar ese mejoramiento que nos pasa a todos en un mal día y adicionalmente pues ellos se llevan los malos comentarios de todo el mundo porque así como hay usuarios también hay usuarios que son mal educados hay de lado y lado son conductores digamos yo he estado en patio varias veces hoy esta mañana iniciamos con ellos a las 4 de la mañana la ruta nuevamente conversando con ellos sobre el tema del servicio personas que se levantan para poder llegar a patio tienen que estar levantadas por lo menos desde las 3 de la mañana si vive casi cerca del anillo vial y que seguramente se le dañó el vehículo para salir no pudo salir entonces hay todas unas condiciones humanas que hacen parte del ejercicio no es un tema de justificación pero es para que también entiendan que nuestros conductores son humanos hemos venido ya trabajando con ellos en mejoramiento de calidad y también hay un tema de respeto también por los ciudadanos los ciudadanos a veces digamos no hacen las observaciones adecuadas inclusive ayer que hablábamos con los conductores le contábamos que están frenando muy en seco y que no se están pegando realmente a la estación ahí ya lo habíamos identificado en una revisión y es que hay una señalización que ellos tenían que ya la señalización no está por desgaste y entonces claro eso lo hace que quede el vehículo un poquito separado porque le estábamos diciendo necesito que se me peguen más porque las personas con discapacidad pues nos habían hecho esas observaciones y ya nos contaron porque es que no es que no sean no tengan la pericia o la situación sino que la línea de señalización era como la la que le demarcaba la situación es como unos temas nos hemos acercado a ellos son nuestra primera cara y y ayer estuvimos nosotros una capacitación realizada por Metrolínea frente a lo que es el servicio frente y salieron todos estos temas normales como seres humanos que también son y que también sienten y que también les duele el sistema porque pues ese es su sustento y bueno eso es un poco como lo que hemos avanzado seguridad ya una usuaria lo mencionaba en la estación de CISES pero bueno vamos a generalizarlo la anterior administración hubo muchísimos inconvenientes con el tema de seguridad precisamente porque de repente la policía hacía vigilancia en ciertas estaciones y eran medidas transitorias pasaban dos meses y luego entonces las estaciones se quedaban solas ¿cómo va a funcionar con su administración? ese tema de seguridad con la policía va a ser de convenio va a ser de manera gratuita porque también ocurrió que en la anterior administración que se decía es que la responsabilidad de la seguridad de Metrolínea y Metrolínea decían no es que la seguridad es responsabilidad de la policía y así sucesivamente el uno se iba trasladando como esa responsabilidad ¿cómo va a funcionar dentro de su administración? ¿y si se va a garantizar? la seguridad es un compromiso de todos no es de una entidad en específica es un compromiso de todos nosotros inclusive la seguridad va en que el ciudadano no genere escenarios de evasión eso hace parte de la seguridad la seguridad va a que yo respeto al otro en el sentido y no coja lo que no me corresponde eso es seguridad en el marco de ese ejercicio de que todos hacemos parte que todos nos cuidamos que todos protegemos al sistema nosotros hemos venido haciendo acciones conjuntas con la policía inclusive en nuestro puesto de control hay policías que están permanentemente vigilando hemos tenido muy buenos resultados desde el punto de vista de control teniendo vigilando las operaciones entonces cuando tenemos una persona que evade y baja en la siguiente parada por las cámaras que tenemos en el sistema los auxiliares en la siguiente estación lo logran captar igual hemos encontrado armas blancas y todo este tipo de escenarios no nos interesa darlo a conocer porque generamos una situación de inseguridad que no es necesario pero con la policía hemos venido trabajando estos dos meses en mejorar de mirar como a través de las cámaras que tiene nuestro puesto de control podemos identificar mejor y mucho más oportuno que lo que le interesa al ciudadano y yo creo que esto no es de una sola entidad que es la policía o que es la responsabilidad la seguridad depende de todos nosotros que si yo voy por la calle y veo que la zona está oscura o que el corredor está oscuro digamos pues tener la precusión para eso y en esa línea estamos trabajando con la policía gerente seguimos con dos preguntas más en redes sociales y ya cerramos acá con un último tema nuestros últimos usuarios preguntan acerca de los portales y de las casetas Oscar Fabián Ramírez con el numeral opino de Metrolínea pregunta cuando entra en operación la caseta de la estación del parque Turbay sentido norte-sur y en qué horario y por otro lado arroba codicaz pregunta para cuando el portal de Florida Blanca se ha pagado una millonada y solo están las bases bueno frente al del Turbay estamos haciendo toda una revisión de nuestra infraestructura para digamos hay unas infraestructuras que son muy frágiles si ustedes se dan cuenta hay unas infraestructuras que no nos permiten tener taquilla y entonces tenemos que tener una persona de operación que llega temprano o sube la podemos tener a determinadas horas y entonces son infraestructuras que realmente no nos genera una optimización en la operación entonces estamos revisando ya para saber cuál es el escenario claro frente a esas que tenemos como seis o siete en esa misma situación frente al tema del portal de Florida Blanca fue un escenario pues que nos encontramos es un escenario que es inapropiado da una tristeza ver en las condiciones en que está esa obra y por la cual pues un tribunal va a obligar a la entidad a pagar 169 mil millones de pesos cuando la obra valía 95 mil y de eso nos toca pagar 42 mil millones solo en temas de intereses 1400 en temas de árbitro 4 mil millones de pesos en temas de interventoría que la terminó pagando estaciones metrolínea entonces ese escenario pues es desafortunado es un escenario que es triste nosotros estuvimos con planeación nacional y el ministerio de transporte el viernes y ahí hay 160 mil millones de pesos enterrados porque cuando uno lo ve pues no ve obra ayer estábamos conversando con el alcalde de Florida Blanca a ese tema para mirar una estrategia de buscar otros escenarios para hacer el portal de Florida Blanca en este momento no contamos con los recursos de inversión que da el gobierno nacional vamos a mirar cómo logramos ese escenario y cómo logramos una vez nos entreguen el lote pues mirar qué tipo de adecuaciones o escenarios se podrán hacer con él para poder si podemos trasladar nuestros vehículos que tenemos en el anillo vial ahí para poder empezar a bajar rutas en vacío que nos están generando casi 600 700 millones de pesos en la operación entonces es una situación un elefante blanco que nos tocó recibir y que pues en conjunto con el gobierno nacional miraremos y tomaremos las acciones precisamente frente a ese elefante blanco gerente y era el tema pues a seguir queda entonces la sensación de que todavía no es claro cómo van a ser para responder a este laudo de 169 mil millones y que no es el primero porque ya van cuatro y que suman casi 38 mil millones de los cuales solo se han cancelado cerca de 5 mil ¿cómo va a ser el sistema? bueno lo que pasa es que son dos escenarios uno es la operación y los recursos de operación que eso pues están garantizados y dos los recursos por sentencias judiciales estos son recursos de sentencias judiciales ninguna entidad del estado ninguna si bien establecen dentro de sus rubros presupuestales y en su presupuesto y lo puede verificar inclusive con cualquier órgano de control que tiene inclusive rubros país asentido sobre pago de contingencia judicial de menor o regularmente es muy poco ninguna entidad tiene reservado pagar esa cantidad de recursos yo creo que la figura de tribunales de arbitramento es una figura nefasta para las administraciones regularmente siempre terminan favoreciendo a los privados no favorecen a las administraciones siempre terminan obligando a las entidades estatales a pagar dos y tres veces lo que valían las obras esto pues ya nosotros desde el punto de vista administrativo desde metrolínea esta figura no se va a seguir utilizando en los contratos que metrolínea adelante eso ya es una decisión administrativa y frente a los demás eso es un trabajo que estaremos en coordinación con la junta y con el gobierno nacional resolviendo la consecución de los otros recursos pero ahí también quiero aclarar esos recursos no hay que pagarlos porque además vamos a apelar a la acción la acción no está en firme en este momento tenemos otras acciones judiciales para contravertir el fallo y como quedó el pago es un pago anticipado de lo que ya se le ha pagado a estaciones metrolínea que suma casi 35 mil 36 mil millones de pesos y un segundo pago dentro de 18 meses al 50% del valor restante y un último pago al año haberse efectuado el segundo pago entonces y tendríamos aproximadamente una vez el fallo quede firme dos meses para recibir un poco el lote entonces en coordinación con el gobierno que ya estuvo el viernes acá estamos mirando cuáles son otras figuras como las APP etcétera para avanzar en ese sentido y ya finalmente gerente ¿qué fue lo que sucedió el viernes en el consejo de Bucaramanga cuando se suspendió el debate de control político donde usted rendiría como un informe de gestión lo que se había hecho hasta ahora finalmente terminaron una discusión y la discusión lo que desató no fueron temas de metrolínea sino cuestionamientos sobre su idoneidad para ocupar el cargo como gerente de metrolínea basados en argumentos que no existían los documentos necesarios para soportar o evidenciar que estaba preparada para ese cargo bueno yo creo que que los concejales trataron de de entorpecer un poco el ejercicio que realmente no es mi informe de gestión es el informe de gestión de la administración es el informe de gestión del plan de desarrollo 2012-2015 que fue el que nos entregaron a corte de manera respetuosa como se deba hacer como cuando uno asume una entidad la asume con todo lo que tiene ese es el ejercicio de la institucionalidad y pues llegamos a presentar el informe de la entidad a corte a 2000-2015 y bueno algunos concejales consideraban que había que suspender la sesión se suspendió por 15 minutos que me iban a denunciar porque algunos consideran que no cumplo los requisitos para el cargo entonces son argumentos que no comparto yo creo que hay algunos sectores que están molestos porque perdieron hay otros sectores que no asumen que esta es una administración que piensa diferente que está pensando en ciudad que quiere trabajar con los ciudadanos que el compromiso no son con los concejales sino con los usuarios del sistema que la politiquería al interior de Metrolínea se acabó eso uno tiene que entenderlo y eso pues a veces los concejales no lo han entendido y eso es un poco el llamado el llamado es que nuestro compromiso son con los usuarios y en esa lógica vamos a trabajar en más rutas expresas en mejorar servicios mejorar calidad nosotros yo he estado en cargos nacionales de gerente de fiscalización minera que es una situación igual de compleja que el transporte inclusive más algunos consideran que es mucho más complejo fui secretaria de tránsito en una ciudad donde la apostó a la transformación que es la ciudad de Montería llegó un aistal de convisión de ciudad la ciudad de Montería es hoy ejemplo de ciudades amables es un ejemplo de cómo se pasa de una administración politiquera a una administración que piensa que planea que estructura bien y es una ciudad de ejemplo eso es una muestra clara de que sí es posible hacer cambios institucionales que es un poco lo que quiere inclusive hacer casi que nuestros tres alcaldes hacer cambios transformacionales en las administraciones sobre todo en la alcaldía de la administración del ingeniero Rodolfo que hay todo un enfoque filosófico de construcción en el marco de la lógica de la ética y la estética eso pues le da una orientación distinta a lo que es la administración pública y yo creo que es un privilegio trabajar en este ejercicio porque nos invita a pensar y repensar de cómo hacemos las cosas diferentes de manera transparente de manera organizada de cómo los ciudadanos construyen un proceso que desde hace 18 años no hacían parte en un proceso donde pueden ser muchos más vedores de lo que estamos pero esos procesos no pueden entorpecer porque no estamos en el escenario porque no estamos en la ciudad o porque aquí hay un compromiso real miren nosotros desde que llegamos estamos desde las cuatro con los operadores sentados construyendo reconstruyendo pensando entonces yo creo que esto es lo que realmente nos interesa esto deja lo que los usuarios les interesa y que los concejales pues nos sigan citando y seguiremos yendo y si nos dejan hablar y presentar los informes pues bien y si no pues aquí seguiremos trabajando esto había mencionado gerente básicamente y eso deben saber los ciudadanos que el sistema precisamente tenía un mal manejo registrado un mal manejo porque algunos concejales también hicieron parte de esas contrataciones o esas recomendaciones para contratar con Metrolínea y a eso se refiere cuando habla de politiquería digamos eso no es un secreto para la ciudad y digamos no es un secreto porque es abierto digamos la jefe de comunicaciones de Metrolínea en su página web invitaba a votar por una concejal por una candidata al consejo que hoy fue la que me hizo el debate y que está pidiendo mi destitución o sea eso no es un secreto la jefe de prensa de la entidad lo tenía publicado en sus redes sociales entonces aquí la gente quiere tapar el sol con las manos pero o sea todos lo saben todos lo tienen no es un tema de denuncia porque hay que denunciar si los órganos de control no lo hicieron en su momento o sea realmente nosotros no vamos a entrar en ese desgaste porque eso es de conocimiento público eso para nadie es un secreto una persona que acompañó públicamente que era servidora pública y que ahora esa persona que llegó a ocupar esa curula es la que está pidiendo que destituyan al actual gerente que está por encima de los temas políticos de la región digamos aquí nosotros nuestro interés es simplemente trabajar dejar un buen sistema estamos marcando un nuevo rumbo desde el punto de vista urbano de desarrollo construyendo una movilidad más adecuada con los alcaldes del área y yo creo que eso es lo que tiene que interesarle a los ciudadanos o sea los debates políticos eso dejémoselo a los políticos nosotros concentrémonos en lo que tiene que ver con lo técnico con mejorar el servicio que no fácil o sea este ejercicio de esta primera ruta créanme que no fue fácil sentar a la mesa gente que desde concesionarios con intereses económicos que desde hace cuatro años no se sentaban a concertar y a trabajar en conjunto eso no es fácil y hemos logrado eso si yo no tuviera las capacidades seguramente estos operadores no se hubieran sentado y se hubieran comprometido porque esta ruta tiene un costo entonces hay unos avances administrativos hay unos avances de impacto yo creo que el mejor avance que la gente se ha podido dar cuenta es el tema comunicacional la gente se ha podido que cada vez que nosotros tenemos cambio de ruta la gente lo sabe si extendemos la ruta porque hay partidos y hemos tratado de hacer gestión también sobre eso que si hay una una situación un evento tratamos de que el sistema esté atento a esos eventos nos hemos aceptado al ciudadano le contestamos a los ciudadanos nos llegan muchos requerimientos ya pusimos un punto de atención entonces yo creo que en algo en estos dos meses hemos mejorado creo que el medio periodístico se ha dado cuenta se atiende se habla abiertamente sobre la situación del sistema no estamos tapando nada a mi me llaman periodistas desde las 5 o 6 de la mañana y en la medida casi todos los hemos podido atender entonces si en algo hemos avanzado es en el tema comunicación nos hubiera gustado avanzar más pero digamos hay un tema de recursos que nos limita algunas cosas sobre todo para mejorar el tema de los mapas yo creo que nosotros como usuarios tenemos que saber dónde estoy parado en el sistema qué ruta me lleva qué ruta me entra es lamentable que el sistema eso no lo tenga porque eso es la inconformidad que yo como ciudadano tengo ay y yo voy para tal lado y cómo llego y si no me sé todas las rutas pues no sé y eso es también la situación que pasa hay muchas rutas que te pueden llevar mucho más rápido pero como no conoces cuál es la que te puede servir entonces utilizas la misma y por eso digamos es todo este tema el último y lo pueden mirar en la página porque eso no es un secreto el último boletín de presa del año pasado fue en agosto entonces esos son los escenarios dejemos el tema político a los políticos y nosotros dediquémonos a pensar repensar y construir ciudad bueno gerente muchas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy tenemos a manera de conclusión pues que el ingreso al norte de Giron que fueron varias de las inquietudes se está analizando precisamente debido a a unas exigencias en infraestructura también la adecuación en estaciones se está realizando con señalización con mapas con sistema de voz también la negociación de tarifas se está llevando a cabo pues hasta donde sea permitido si se puede reducir o no a dos mil pesos habrán otras estrategias como el planteamiento con parqueaderos y otros establecimientos comerciales de qué manera pueden incentivar el uso del sistema y por supuesto la ruta R1 que a partir de hoy estará funcionando para todos los humangueses gerente muchísimas gracias no sé si quiera de pronto agregar algo no Metrolínea estamos cambiándole un nuevo rumbo y invitamos a todos los usuarios a que hagan parte de este equipo de trabajo con ustedes seguramente vamos a sacar una mejor cara de lo que es el sistema porque realmente nuestro sistema si nos lleva más rápido y eso es lo que nos interesa como sistema masivo entonces los invito a utilizar el sistema y que nos cuenten cómo les fue en el sistema que empiecen a utilizar las rutas expresas que nos salgamos a veces de esa zona de confort de utilizar siempre lo mismo sino que los invito a pensar a veces diferente de utilizar alternativas diferentes y eso seguramente nos va a llevar a un nuevo norte entonces en Metrolínea estamos dispuestos con un nuevo equipo avanzar para darle a nuestros cuatro municipios lo mejor de lo que debe ser un sistema masivo ya saben también que hay una oficina de atención al usuario en la estación de Provenza y si las personas quieren denunciar de pronto algún hecho alguna estación y demás ¿a dónde pueden enviar a nuestra página web en nuestras redes sociales tanto en Twitter como en Facebook y digamos porque hay algunas personas que pues les gusta dejar su queja formal o llamar por teléfono tenemos pues también habilitamos el call center para eso inclusive ese tema de atención al usuario era muy disperso porque cada cada concesionario tenía su propio punto de atención entonces lo que hicimos es venga unifiquemos seamos uno solo y entonces ya tenemos un punto unificado donde está Tiza donde están los operadores donde está el ente gestor y entonces tenemos ya dos personas que atienden tanto el tema del centro de control como la atención personalizada de las personas Bueno, muchas gracias gerente por acompañarnos entonces a todos los usuarios de Vanguardia.com muchas gracias también por estar atentos a esta entrevista y cualquier sugerencia con el sistema demanda denuncia que quieran hacer al respecto para el mejoramiento del mismo proponer también es construir ciudad entonces a través de la oficina de atención pueden hacerlo en la estación de Provenza que tengan muy feliz día y los esperamos en una próxima transmisión